En los dos años de administración se ha multiplicado la inversión en obra pública en un 631% comparado con la administración anterior con recursos del gasto corriente, lo que ha evitado un sobreendeudamiento. Así lo dio a conocer el alcalde de Jacona, Rubén Cabrera Ramírez. En rueda de prensa Rubén Cabrera dijo que de la deuda que recibieron han cubierto un 85% a la fecha, todo con ingresos del gasto corriente. Y por el 50% de esos 5.